Pablito Simone llega para Fede Pizarro, amaga el pase, se juega el uno contra uno, otra vez para Pablo, llega para Santi Baroneto, en el ángulo, en el clavo, el extremo, golazo de Santi, lo grita el jugador de Dorrego, el goleador del partido de ayer, es un ángulo difícil de probarlo, qué lindo gol,